En un mundo aparentemente desarrollado científica y tecnológicamente, como humanidad, nuestra interrogante sigue siendo la misma. ¿Cuál fue el origen de todo? ¿Nuestra realidad es absoluta o existen otras realidades de las que no hemos sido capaces de comprender? Hubo un científico quien quiso explorar y comprobar la existencia de otras realidades. Sin embargo, su misteriosa desaparición se llevó con él años de investigación que podrían haber puesto en duda todo lo que conocemos hasta ahora. Este es el caso de la desaparición de Jacobo Grimberg. Archivos secretos de El Heraldo de México Jacobo Grimberg Silverbaum nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946, en el seno de una familia judía. Desde muy temprana edad mostró ser un niño muy observador, con una inteligencia excepcional. El suceso que cambió por completo la vida de Jacobo fue la muerte de su madre, Estusha Silverbaum, a quien Jacobo había cuidado desde los seis años de un tumor cerebral. Este evento le despertó el interés por estudiar la mente humana. Después de terminar la carrera, viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral, lugar en el que realizó muchos experimentos para comprender el funcionamiento del cerebro humano. A finales de la década de los 70s, Jacobo conoció a Margarita López Portillo, quien era la hermana de José López Portillo, el presidente de México en ese momento. Margarita estaba interesada en la meditación y en la acupuntura, por lo que apoyó a Jacobo con sus investigaciones sobre el estudio de la conciencia humana, a cambio de que él le enseñara todo lo que sabía sobre meditación trascendental. Un día, Margarita citó a Jacobo en el Jardín de los Pinos para presentarle a alguien muy importante. Pachita era una curandera que nació en Chihuahua y que aprendió de medicina gracias a Charles, un sujeto oriundo de África que la adoptó y crió hasta que ella cumplió 15 años. Pachita le reveló a Jacobo que ella era descendiente y vínculo del último emperador azteca Cuauhtémoc, quien le ayudaba con las cirugías que incluían retiro de tumores, trasplante de órganos, entre otras cosas. Lo más sorprendente de esto es que todo lo hacía con el poder de sus manos. Sin tener preparación académica, materializaba órganos o tejidos. Además, conocía el cuerpo humano a la perfección y la forma en la que debía hacer las incisiones. Fue aquí en donde planteó la teoría sintérgica, que explica que el humano solo es capaz de percibir una parte de un continuo espacio de energía a lo que le llamamos realidad y que existen cerebros que pueden manejar esta energía dentro de la red espaciotemporal, así como la de un campo neuronal. Gracias a este dominio pueden lograr cosas como las que hacía Pachita. En este punto, Jacobo comenzó a perder su reputación en la comunidad científica y es que muchos consideraban poco profesionales sus investigaciones sobre chamanes y curanderos. En la década de los ochentas, Jacobo inició estudios sobre la visión termo-óptica, o percepción extraocular, en donde trabajó con niños quienes eran capaces de describir objetos con los ojos vendados. El único vínculo con el objeto eran las palmas de sus manos. Obtuvo resultados sorprendentes. Sin embargo, hubo casos de niños que a partir de estos experimentos comenzaron a percibir cosas que describen como espantosas. Y fue ahí que no se continuaron estas investigaciones. Entre 1984 y 1986, Jacobo se dedicó a dar congresos y viajar por algunos países como la India, en donde pudo estudiar y comparar a los chamanes mexicanos con los yoguis, hindúes y budistas. Greenberg comenzó los primeros experimentos sobre la telepatía. Consistía en encerrar en un cuarto oscuro a dos personas con electrodos en la cabeza, mientras realizaban una especie de unión meditativa. Posteriormente, separó a ambas personas en habitaciones diferentes y solo a una de ellas la estimulaba con destellos y sonidos. La persona que no era estimulada logró tener una reacción del 25% a estos estímulos. Jacobo llamó a este fenómeno potencial transferido. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar pista de su paradero. En ese momento, Greenberg vivía con su segunda esposa, María Teresa Mendoza, y de quien el mismo Jacobo mostraba temor de que le pudiera hacer algo, ya que había estado comportándose muy agresivamente en los últimos días. La familia cercana de Jacobo fueron quienes lo reportaron como desaparecido, y una investigación comenzó. El comandante Clemente Padilla fue el encargado de este caso. Evidentemente, la primera sospechosa fue Teresa, quien no dio aviso a las autoridades. Algunos movimientos extraños que hizo las semanas posteriores también levantaron sospechas. Sin embargo, poco se pudo hacer porque huyó sin dejar rastro. Cuando todas las líneas de investigación indicaban un asesinato por parte de la esposa, una llamada que recibió Clemente Padilla cambió por completo la hipótesis de la desaparición de Jacobo Greenberg. Un despachador de gasolina en Boulder, Colorado, en Estados Unidos, le comentó a Padilla que vio una avioneta descender muy cerca de su lugar de trabajo y observó que bajaron de ella una mujer y un hombre junto a Jacobo Greenberg y su esposa. Esta revelación hizo que Padilla comenzara a investigar sobre la relación que tenía Jacobo en Estados Unidos, arrojando que Greenberg colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado en Boulder. Estas investigaciones revelaron que las personas que el trabajador de la gasolinera había visto se trataban de dos agentes de la CIA. A partir de estos hallazgos es que la investigación comenzó a trabarse. En este punto, el comandante Padilla fue retirado del caso. En el año 2017, la CIA desclasificó más de 12 millones de documentos en los que destaca uno que menciona a Jacobo Greenberg sobre la telepatía y la explicación de su teoría sintérgica. A casi 20 años de la desaparición de Jacobo Greenberg, las interrogantes siguen siendo las mismas. ¿Fue asesinado? ¿La CIA lo raptó para obligarlo a trabajar para ellos? ¿O quizá se encuentre en otro plano existencial al cual no tenemos acceso aún?